Música Todas las mieles son distintas, las mieles de las distintas zonas por provenir de flora distinta, composiciones de especies vegetales distintas, tienen distinto aroma, distinto sabor, color, distinta intensidad de aroma, de sabor, distinto gusto. Nosotros desde el INTI estamos trabajando por un lado en formación al consumidor y de tratar de que los pequeños productores, por otro lado, sean más fuertes. Entonces en sí el objetivo que estamos llevando adelante con el tema de la diferenciación de los mieles de la provincia y demás es darle una herramienta a los pequeños productores para poder comercializar mejor sus productos y no enfocarse solamente en la producción de granel. Y por otro lado, que el consumidor tenga más información a la hora de elegir una miel, conocer cuáles son sus características, qué me puede aportar, qué no me puede aportar, qué sabores tiene, si más cítrico, más aromático. Entonces cuando la trabajamos, esas mieles las llevamos al panel, las trabajamos con un panel que estaba entrenado, digamos, de gente que no sabía de miel. Y se las entrenó en reconocer ciertos atributos. Bueno, esas mieles fueron definidas como saladas, como alta intensidad de aroma. Es lo que se venía viendo y en general cuando hablamos con el apicultor, te dicen, ah, esto es un melato, porque ahí ya lo reconoce por el dolor, por el color. Claro, buen día. Tiende a no cristalizar esa miel y cuando vemos ese gráfico mismo de textura, esa miel va hacia el lado de poca cristalización. Creemos que le va a servir a los productores de la zona y también como una forma de inculcar al consumidor que el consumo de miel es beneficioso para la salud, que tiene un aporte nutricional importante y que es un producto más de la góndola que se puede consumir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!